Uy, que pena Y el Darius ahí también Uy, que me he caído, ayuda No, ayuda, por favor Eustaquio Vale, a ver Tres estrellas, tío Darius, quieres llamar al punto Leicester Sí, por favor No Ya me bajo de este camión, este camión es una mierda Ya ves, tío, o sea Voy a llamar al Leicester Gracias, por ser alguien en la calle a los productivos Oye, tío, es que vas a expulsar, ¿eh? Voy a vender un coche y me coge otro que pueden caber a morir con la policía A hacerlo ¡Tomo, van a bajar el sueldo! ¿Por qué? Porque he muerto Se las capullo Pues vas a morir otra vez Y esa mierda de máscara, tío, prefería el Limoncín Ponte al Limoncín Vale, vale, vale ¡Eh, tú! ¡Ven pa' aquí! ¡Eh! ¡Vagabundo! ¡Eh! ¡Ven pa' aquí! ¡Que me sigas! Sí, Limoncín siempre el favorito, pero también está gorriñín Hay que tener tierra, vagabundo ¡Vagabundo! ¡Ven! Oye, tío, dos estrellas, macho ¿Para qué llamar al Ester? De verdad ¡Tú no me mates, niño! ¡Que no me mates! ¡Que no me mates! Y ya está Estoy cansado de la vida ¡Matarme! Ahí está Oye, por favor, Jim, ¿me queréis llevar a un hospital? A ver Si Pudiéramos Porque Darius Has pegado tiros Maldito loco Si, solo tú Ahora, encima se ha llevado ¡Eh! Se ha llevado un desafío ¡Sacerdo! A ver, no hagáis nada Voy a vender este coche Y me compro otro Que pueden caber sin personas O sea, tomad por culo Ah, bueno No os subáis No os subáis Lo he escuchado un murmullo por ahí, eh Pero bueno Sí, sí Me he rayado un poco ¡Hostia, tú! ¿Qué tal la policía aquí al lado? Pero a ti te mato, cabrón ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia, tú que está, tío! ¡Aaah! Eh... ¿Hola? Adiós XD Oye, macho, ¿qué estáis haciendo ahí, macho? ¿Quién es? Es un hombre a quien ha liado No... Es que quiero que me vayas Mira... Está aquí, nos gusta que... Vámonos, tío Por favor ¿Qué, Steve? ¿Me podías matar? Que estoy... Que estoy... Venga, chao Con España Pues la puta que me cabrón A ver... Hola... ¡Hola! ¿Ustedes son pareja? ¡Pasí mi cola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, pobres son unos maricas, digo... Fuerte que yo soy rico, que yo soy pobre del mato. Rico y psicópatas, que lo tengo todo. Obviamente me editáis en la serie, tío. Me estoy haciendo una foto con un calvo. Me estoy haciendo una foto con un calvo. Es policía, es mi héroe. ¡Calvo! Es mi ídolo. Adri, espero que no esté grabando. Esto queda en tomas falsas. Claro, hombre. Pongo. Tomas falsas. Mira, voy a matar al calvo. ¡Hostia, tres estrellas, mierda! Me voy con España. A ver, chicos. ¿Empezamos ya o qué? Sí, por favor, tío. ¡Qué gobio! Tengo que cenar hamburguesa. En fin. Pero si a ti te encantan las pollas. ¿Cómo? A ver... Bueno... Hoy me parece un día bueno para hacer cosas mortas por la vida. Y estoy oliendo a peste. El más seguro es que hay uno por aquí cerca. El Sergio es un porrero. ¡DARIU! ¡DARIU! ¡Que me estoy muriendo! ¡Que me estoy muriendo! Por aquí se está oliendo a mucha peste. Puede ser que... ¡Aaah! ¡Soy una víctima! Imagínate que justo pasa tu madre por al lado. Y estoy... ¡Que me estoy muriendo! Y aparece llamando a la policía. ¡Mi hijo se está muriendo! Y como no estaba jugando al grande... ¡Oye, tú vagabundo, ven! ¡Vagabundo! ¡Eustaqueo! ¡Vagabundo! ¡Ven aquí! ¡Baja! ¡Eustaqueo! ¡Ayuda! ¡Hostia! ¡Un pobre y el eustaqueo! ¡DEMOCRACIA! ¡TOMA! ¡Jajaja! 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 ¡A ver, pobre! Ven pa'aquí. Venga, chicos. Que ya me compré el coche. Falta que me llegue y tunearlo. Vale. Ya empezamos. Ya solo falta ir al hospital. Sería increíble. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué te lo vas a tunear? No, porque sí. Porque no voy a ir con un coche marrón, caca. Eh, oye, chavales. Ya tengo un camión y este sí que es la urstia. No os tenéis que montar. Que no cojas un camión, coño. Que sí. Que te puedes sentar en la parte de atrás. Eso es la urstia. Que ya no sé. Pero qué. Pues mira, ven. Ese. Ah, mira. El pobre también lo tira. Y después me llames el psicopata a mí, ¿sabes? Coel. Coel. Pero tú quieres matar a esta carita tan bonita. Me cago en tu puta madre. 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 Al final me pongo en modo diablo, eh. No, no te mosquen. No te mosquen. En el techo. Yo estoy en carbo. Mírale ahí a Leustakeo. Leustakeo. Qué fresco a Leustakeo. Guapo. Espera, mira. Toma. Oye, brome. Va a llegar el cochellado, eh. Va a llegar el año que viene. El diablo ambas suelto va pisando. Oye, tío. Pero qué es esto? Es muy triste eso de Gary, eh. Muy triste. El diablo ambas suelto va pisando el mismo pavimento. Subano, el que me la agarra con la mano. Sigue ahí, macho. Oye, este... Tenemos a Jesucristo ante... Ante nosotros. El diablo. El diablo. Bueno, se ha caído. Ya, ya no lo es. Ya, ya no lo es. Dejadme entrar, tío. Se me ha quedado pinchado esto, eh. Se me ha quedado pinchado esto, eh. ¿Quieres tener el para atrás, bobo? ¡Vamos! Vayan al coche ya, chicos. Se me ha bugueado, eh. Está en bucle. Es que Adrián, el bobo, me ha llevado a un sitio raro. Bobo, Adri, bobo. ¿Qué coño? Te vio en la mitad de la valla. Ya está, ya está. ¡Ah! Ya, chicos. Ya tengo el coche. Pues venga, recoge. Sí, por favor. El diablo ambas suelto va pisando el mismo pavimento. Oye, este tío es Jesucristo, eh. No lo puedo matar. El diablo ambas suelto va pisando el mismo pavimento. Oye, ¿tú cómo bailas? ¿Cómo se baila? Pulsando los logísticos, a ver. El diablo ambas suelto. Hostia, tú esto tiene doble foco, eh. Bueno, pero yo fumo, es el problema. ¿Cómo? Que yo en vez de bailar me fumo un porro, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Mira el ojo de limoncín! ¡Mira el ojo de limoncín! ¿Te gusta qué? ¡Mira el ojo de limoncín! ¡Qué viernes! Te estás poniendo podrío, eh. Pero bueno. El diablo ambas suelto. ¿Qué ha empezado? Pavimento. Recorriendo el barrio por completo. Igual. Una furgula. Pero que me tiene que sacar del hospital el eustaqueo. A mí da bien. Es que si no me traes, si no me dais un coche con el que poder sacar... Sí, es que... ¡Estoy tureando, coño! Ya tranquilo. El otro tureando el coche, tío. Pero, hijo mío. Porque la acabo de comprar. Pero da igual. Pero da igual. Pues no lo sé. Hostia, me he caído al bar. Hostia. Me he caído al bar. ¿Dónde estoy? Pero me he caído como en un estrecho súper raro. ¡Dani, mírame! ¿Dónde estamos? Estoy viendo. ¿Dónde estamos? ¿Estamos entre unos barcos o...? Estás entre un barco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es malo. Yo lo veo totalmente normal. Te saco una pistola. Me estoy ofendiendo un poco. Imagina, se saca de bols una pistola. Una mula ahí con una metralleta de repente, ¿sabes? Venga, chicos, iros a... Yo estoy nadando un poco. Tú, en serio. No puedo ir. Estoy en el muelle sin coches. O sea, que puedes ir viniendo a tu gafón. Pues yo voy a robar un yate. Ah, encima es de la policía. Hostia, te me han disparado. Han enterado. Ha sido un trama. Me han metido ahí. Ni dejan ahí mi cadáver en el mar, tío. Qué triste. No, obvio. ¿Para qué lo quieren? Una basurilla así de grande, ¿pa' qué? Oye, me podí llevar a un hospital, tío. ¿Qué quieres cañar ya con el puto hospital ya, coño? Si quieres cañar ya con el puto hospital ya, coño. Si quieres cañar ya con el puto coche, yo te... yo llevaría... Diablo... Andas suelto. Andas suelto. Diablo, andas suelto. A ver, sí, sí. Es inmortal. Es Jesucristo. Espera, espera. Mira, que me quiero hacer una foto. A ti que te queda una hormona. Me quiero hacer una foto con Jesús. Un momento. A ti que te queda una hormona. Esto lo subo pa' lista y digo... Aquí con Jesús. A ti, por favor. Reacciona. ¿Qué? Ven donde estoy yo, coño. ¿Dónde estás? No sé. Yo solo sé que estoy con Dios. Está en uno de los santos que me hizo. Ya tú andas, tú y tú, papi. Estoy en uno de los santos... Qué... Qué... Mira, Dios te va a entregar una cosa bien bonita. Mira, ya me voy al hospital. Y si quieres, venís. Y si no queréis, pues no venís. No, tío. Ven a por nosotros. Que te jodas. ¿Pero dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? Pues miradlo en el puto mapa. Inútil. Estás muy lejos. Andy, pues mira, muy fácil. Mira, llamas al mecánico y le dices... Oye, traigo un cochecito. Llámame el cameleón. O... Hostia, me acabo de cararmar. Mierda. Es que eres bobo. Sube. Mierda por mí, Francisco. Sube, bobo. Sube, bobo. ¿Qué quieres? Sube, bobo. Sube, bobo. Sube, bobo. Sube, bobo. Sube, bobo. Como... Como un vagabundo. Pues suicídate. Porque si... Porque si te has caído al mar... Estoy llegando. A ver tú, vagabundo mío. A tierra firme. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Y el Darius está vivo o está muerto? Sí, sí, sí. O sea, parece que le ha dado un coma tílico o algo. Un coma tílico o algo. Un coma tílico. Un coma tílico. Un coma tílico. ¡André que te suicides, coño! ¡André que te suicides, coño! ¡Ojo, tú te vas sin el final, eh! ¡Está aquí, tío! ¿Dónde mierda estás? ¡Ya voy, coño! ¡Ven a por mí! ¡A mí le he pensado! Y es mejor que vaya. ¡A ver! ¡A ver! Que meto un puñitazo a la mesa y verás cómo es calle. ¿Cómo haces el Emilio? Me cago con la puta. Ya ves. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Hola. ¡Doctor Marañón! ¡Diablo Marañón! Tú vas pisando en el nuevo pavimento. Recorre todo el bar. Ya, amigo, para que os estáis matando, para esto no vamos a una carrera y decimos quién es el mejor. No. ¿Cómo que? Porque estamos enfermos. Vale. Ah, yo ya lo estoy enfermo. Espera, que me quito la máscara. Espera, que me quito la máscara. Espera, que me quito la máscara. ¡Ah! Era un estilo, ¿no? Sí. De esa risa de... Sí, sí. De troll fake. ¡Eh, je, 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 je! A ver, que te quieras, buen hombre. Venga, sube niño. El típico que te matar al LOL. ¿Qué? Chicos, ¿estáis los dos ahí? Oye tía por favor Pero que es esto Estoy enfadando Aunque sea mi tía Me da igual Es verdad Bueno el actor Soy un rico tonto Soy un animal Soy un vagabundo Yo soy feliz Yo soy un limón y un cerdo Hay todo el confidís La tía Esos que me quieren perseguir Esos total culos Cofidís te ayuda A buscar el hotel con el mejor precio A ver Adri te podrías callar De una puta vez Es una tribago Me he equivocado ¿Y Cofidís para qué es? Ya no me acuerdo A ver, a ver ¿El Cofidís para qué es? Vale Un animal y un chimpancé también Ahí está el obstáculo Subanse coño Y el pobre Tiene que venirse hombre al hospital Pica piedra Sí, sí Súbete A ver tú Hijo de puta Bajar del coche Coño ¿Cómo que bajar del coche? Pero si tú eres sustaquio Ya, pero por eso Que te baje Que yo tengo que llevar Bueno, a ver Esa es verdad Es inteligente la verdad Estamos enfermos Nos debería Descansa Tú descansa De aquí Ha sido un día Que te lo marco Sí, por favor Tío Que fatal Pito Aitor y Darius Vosotros iros a la discoteca Mientras cara Vamos nosotros Eso, eso Y luego ya vamos En plan Después de salir Ahí Vagabunda Aparta De verdad No me gusta Esta violencia Es que era Era mi acto malo Del día Necesitaba matar Necesitaba matar Un vagabundo Ah, vale, vale Te lo decía Tú y yo de dentro ¿No? Sí, yo de dentro Ah, vale, vale Estoy intentando Ser mejor persona Solo que es imposible Porque es que De aquel día Que bateas 40 personas En un banco Pero más buena persona Que tú no hay nadie Ustaki O mi niño No lo sé Es verdad Aunque me pinchaste La rueda De la limusina Y aunque paraste A hacer pis Y luego nos mataste A los dos No sé por qué O sea Y encima Me pinchaste La rueda Que paraste Con la herencia De mi tío Arturo Dos hostiazos Me lo pilló Espera Que he tozado Unos musulmanes Venga Todas Tomás Pero que machista Eso ha sido Racista Ustaki ¿Qué quiere? Lo brachillo al poder Fue un poco racista Joder macho Conduces de puta madre Son de pobre Son de pobre Los coches Pero es que lo dice él Que es morenito ¿Sabes? O sea Tú es un Hitler Es un Hitler Sí De los que dicen Me gustan rubios No sé qué Si no los mato Y luego el tío Ni rubio Ni tiene los ojos azules Y su abuelo La jubilada Con la moto voladora El de historia Nos ha dicho Que se supone Que Hitler Montó todo esto Solo porque Su profesor En plan Le dijo Que pintaba mal Que no valía Para eso Y se enfadó Y mató A todos los judíos ¿Sabes? O sea Bonita historia ¿No? El niño Se enfada Y destruye Mira cómo nos persigue Con la moto voladora Mira que cerdo Ese es el hospital ¿Dónde está? Sí, ese ahí a la izquierda Que te calles Coño Aquí he sido más A ver Darius Coches Normales Pero venga Aquí Bajad Oye Os voy a silenciar Aitor y Darius ¿Vale? Y luego ya cuando vea Os de silencio ¿Vale? Para hablar bien Coño Os queremos Llama al bobo del este Viva Jesús Si me silencias Te me voy Venga Cuando quiera Eh Aitor Aitor Yo no te silencio Porque me has dado Tu número Y toda esa pesta ¿Se puede o no?